¿Cuáles son los elementos que yo voy a tener que tener en cuenta tanto en un estudio de prefactibilidad como en un estudio de factibilidad? Lo único que va a cambiar va a ser el nivel de exactitud de la información y el costo, obviamente, de un proyecto de factibilidad con uno de prefactibilidad. El primer paso es un estudio de mercado. En el caso de que yo quiera vender algo o lo que fuera, es decir, tratar de ver si el producto que yo quiero vender, en el caso de un producto nuevo o si lo que yo quiero hacer corresponde o va a ser bien aceptado en el mercado. O sea, el primer paso es un estudio de mercado. El segundo paso es la localización de la posibilidad de tener los insumos que yo necesito para llevar adelante ese proyecto de inversión. Por ejemplo, si yo estoy en la pampa húmeda de Argentina, no me voy a dedicar, es muy poco probable que yo pueda dedicarme a la producción de olivos, por decirte algo, porque no voy a tener los insumos necesarios, no tengo las condiciones necesarias. Después tengo el tema de la localización y el tamaño de inversión. La localización es a dónde lo voy a, a dónde voy a yo colocar ese proyecto de inversión, que puede ser macro localización o micro localización. Macro localización es cuando ya estamos hablando de un en qué zona y micro localización es ya directamente cuando voy al lugar al edificio, al sector más específico. También tengo que hablar de una economía de escala, por eso hablo del tamaño. El tamaño es la cantidad de unidades que voy a tener que producir. Seguramente allí voy a tener que entrar con un cálculo de punto de equilibrio, costos fijos, etc. Una vez que tengo definidos, si tengo los insumos, la localización y el tamaño, recién ahí puedo entrar con lo que se llama ingeniería de proceso. ¿Qué es la ingeniería de proceso? Es estudiar la parte técnica del proceso. Si yo voy a producir, por ejemplo, vino, por decirte cualquier cosa, por decirte un ejemplo, bueno, ver cuál es el proceso del vino, qué elementos necesito, necesito una cava, necesito las botellas, cómo voy a colocar las botellas, qué botellas van a hacer, o sea, toda la parte técnica de cómo voy a producir el vino que yo quiero vender. Una vez que tengo la parte técnica clara, me tengo que abocar ya a los siguientes pasos que se refieren más bien a la parte del estudio económico. El primer punto es saber cuál va a ser mi inversión inicial. O sea, tengo que tener un cálculo aproximado de la inversión inicial. Si yo quiero hacer un, si yo quiero, por ejemplo, producir vino, quiero hacer botellas, quiero hacer una bodega, entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, saber todos los elementos que tengo, valorizarlos, bueno, voy a estimar un capital de trabajo, o sea, una serie de datos que voy a necesitar para determinar cuál va a ser mi inversión inicial. Una vez que tengo esa inversión inicial, saber si tengo la disponibilidad de esa inversión inicial o si puedo llegar a tener algún tipo de fuente de financiamiento. Pero el paso uno es la inversión inicial. Como segundo paso del estudio económico, voy a tener que hacer la proyección financiera, es decir, hacer el flujo de fondos, de flujo de fondos esperados del proyecto de inversión para saber cómo me va a ir entrando, cómo me va a salir y cómo me va a ir entrando el dinero para saber qué disponibilidad voy a tener yo y cuánto dinero voy a necesitar y en qué momento, ¿no? O sea, obviamente eso es fundamental. Flujo de fondos, del flujo de fondos va a salir el balance proyectado y el estado de resultados proyectado, ¿ok? O sea, yo voy a tener que tener esos tres elementos. Una vez que tengo esos tres elementos, entonces, allí sí puedo hacer el estudio de la factibilidad de la inversión, o sea, la evaluación del proyecto de inversión con los distintos métodos. Voy a utilizar los métodos del periodo de recupero, probablemente un método contable como para empezar, después voy a utilizar el BAN, el TIR, bueno, voy a utilizar los estudios de riesgo, los distintos elementos del proyecto de inversión. Una vez que realicé ese paso, que es la evaluación del proyecto de inversión propiamente dicho, voy a hacer un estudio de la factibilidad de conseguir la inversión que necesito para hacer ese estudio. Es decir, si me voy a financiar con un banco, si me voy a financiar con proveedores, si me voy a financiar a través de una capitalización bursátil, o sea, ver de qué forma se puede llegar a hacer. Suponiendo que hasta el momento me siga dando positivo, voy a tener que hacer, además de la evaluación económica, ya la evaluación social y ambiental, ¿no? O sea, obviamente saber si, en qué forma va a favorecer socialmente a la comunidad donde yo me voy a insertar y también ver desde el punto de vista ambiental si yo voy a generar algún tipo de inconveniente o todo lo contrario, ¿no? Si estamos haciendo un proyecto de inversión concreto, allí va a terminar, o sea, una vez de la evaluación social y ambiental teniendo ya la económica realizada, así ya tengo la conclusión si me conviene o no el proyecto, cuyo caso lo presentaré ante quien tenga que tomar decisiones. Si estuviera haciendo un proyecto más de fin de carrera, tendría que hacer algún tipo de conclusión personal y también luego poner los que se llaman los anexos y la bibliografía que utilicé, ¿sí? De esa manera ahí tendría, en principio, cuáles son las etapas en el momento del estudio de un proyecto de inversión. En el próximo video vamos a seguir viendo ejercicios prácticos, en particular vamos a hablar del flujo de fondos, que es un tema que me han pedido mucho. Así que nos vemos, nos vemos con el flujo de fondos. Adiós.